Ae, Papa Upa Ayer pené por no verte, hoy penó porque te vi Pegaré por no tenerte y nunca seré feliz Ae, Papa Upa Canta bajito porque el guardia no quiere Ae, Papa Upa Papa Upa no le da con la cabilla Ae, Papa Upa Papa Upa por tu madre que se muere Ae, Papa Upa Ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saca otro clavo Por otro se quedan dentro Ae, Papa Upa Alambre dulce Y que alambre Perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Música Gracias por ver el video.